Este canto que hoy entorné es con amor, pero al hacerlo también muestro un gran honor. Para mi pueblo en el cual he nacido, Montemorelos, mi terruño querido, soy bendecido de formar parte de ti, y yo ser tuyo me hace tan feliz. Montemoreles es el razón para cantarte con el corazón. Es un orgullo saber que se diga por doquiera que de México tú eres la capitán naranjera. La hermosura de tu gente es como la flor de azar que en la loma de la cruz tu aroma puedo apreciar. Yo no me puedo callar, por eso quiero cantar. ¿Cuánto es lo que yo te quiero, mi lindo Montemorelos? Hombres ilustres en ti han nacido, poner tu nombre en alto han sabido. Tú les has dado el tener virtud, como al maestro Ciro R. Gandú. Tú, tu gran palacio de frente a tu iglesia, es un ejemplo de que la creencia es compartida cuando todo el pueblo en tu gran plaza disfruta un festejo. Lindo valle del pilón, que antes fuiste San Mateo, hoy te canto esta canción, con mi corazón sincero. Es un orgullo saber que se diga por doquiera que de México tú eres la capitán naranjera. La hermosura de tu gente es como la flor de azar que en la loma de la cruz tu aroma puedo apreciar. Lindo valle del pilón, que antes fuiste San Mateo, que antes fuiste San Mateo, que antes fuiste San Mateo, que antes fuiste San Mateo. Lindo valle del pilón, que antes fuiste San Mateo.